¡Yeah, Jaggers! ¡Go Jaggers! ¡Let's go Jaggers! ¡Pinimodels tiene style! ¡Es guay! A la voz canta y nos encanta Pegan by siempre conectada ¡Qué pasada! Sus esprim vuelan con sus skates Y sashimi rumbo al mundo Descubre a Minimodels con su conejo, trenzador, tatuador ¡Jaggers, atrévete! ¡Pinipon, camon, camon! Hospital de mascotas Pinipon Con veterinaria En la sala interactiva de chequeo ¡Beo, veo! Para cada paciente una cura Si se ha roto un hueso le pones un yeso Tu mascota tiene que cuidar su peso Para ser una super veterinaria Hospital de mascotas Una super box de Pinipon Con super heroínas ¡Corre que se acaban! Mixes Max de Pinipon Mami, Nenuko no quiere dormir solito Pon su cunita a tu lado Con Nenuko eres la mejor mamá Te enciendo la luz No tiene miedo está contigo Nenuko cuna duerme conmigo Nancy, ¿a qué jugamos hoy? Fiesta de pijamas Con su baúl de disfraces Adivinamos personajes Sirenita Con las uñas rosas ¡Qué bonitas! Y ahora, capelucida Fiesta en tu habitación Nancy, una noche Fiesta de pijamas ¡Guau! Una super box de Pinipon Con cinco super heroínas O veinticinco si las combinas Mixes Max Pinipon Come on, come on Pinipon Guarda las piezas de tu colección Y llévate tus Pinipon ¡Super heroínas! Edición limitada Consigue la tuya Que se acaban Mixes Max Super heroínas De Pinipon Project MC Squared Tu video bolso se hará brillar Crea tus diseños ¡Qué guay! O elige los que hay Y a tus amigas Mensajes de colores ¡Les envías! Video bolso MC Squared Y para guardar Tus secretos de espía O mensajes ocultos Diario MC Squared Little Light Dance Tira tu sueño Y se ha hecho realidad Sleepy Kitty Lo has de cuidar Pide su leche Y maúlla contento Te quiero Sleepy Kitty Globitos mágicos Los hinchas y mágicamente se pegan Lo pones, lo hinchas, añades complementos Y creas con tus unis Universos de fantasía y diversión Bienvenidos a la pasarela Pidos Luce tus propios diseños Pidos Cristas Studio Elige tu diseño Elige sus colores Se pegan con agua Magia Pidos Para crear complementos increíbles Pidos Cristas Studio Listen Life Dance Repite lo que dices Repite lo que dices Estos nuevos pajaritos Me gusta Luis Guardarán tus secretitos Me gusta Luis Llevan la llave de tus secretos Pajaritos secretitos Y se acenten tus mágicos tatús Decora tu ropa Tatúate tú Y todas tus cosas Es fácil con tu estudio de tatuajes Para brillar como una superstar Glitcha Tattoo Center Mágicos Tattoos Nancy ¿A qué jugamos hoy? Un día haciendo mechas Está de moda Y qué divertido A juego con su vestido Dale nuevos colores a su super melena Azul, rosa, rojo Verde, violeta Invéntate peinados Atrevidos y alocados Ya están hechas Nancy un día haciendo mechas Y están aquí las muñecas de tu serie favorita Michelle, qué creativa Julia, qué atrevida Y Lilith, qué ingeniosa Van a clase y diseñan Y luego nos lo enseñan Nos cambiamos Zapatos, ropa y manos Ahora creas tú con las Pini sus libros de diseño Pini, we love ideas Conoce más sobre las aventuras de Michelle, Julia y Lilith Suscribiéndote al canal de YouTube Y no te pierdas la serie en Disney Channel Little Life Pets Mira tu baby pollito Sale del huevito ¡Sorpresa! Si lo acaricias, canta ¡Qué colores tan variados! ¿Me saldrá el dorado? Y tienes un corralito para tus baby pollitos Little Life Pets Que molonas tus tortugas como nadan Y qué chulas Por el agua nadan Por el suelo andan Mira sus caparazones con nuevas decoraciones ¡Me las llevo! Son tus tortugas molonas Project MC Square Laboratorio de uñas H2O Mira tus uñas ¡Qué fashion son! Elige, diseña, sumerge, seca Tu secreto para unas uñas únicas Es el laboratorio de uñas H2O Little Life Pets Ericitos redonditos ¡Ay qué susto! Se ha escondido Si lo acaricias, aparece Por su casa van felices Y a chocar Con tus narices Se enrollan asustados No te asustes Un besito Ericitos redonditos Little Life Pets Sus ratones, juguetones Salen de su casa y corren Si lo toco, se vuelve loco ¡Qué carita tan graciosa! Sus orejas son preciosas ¿Cuántos colores quieres? Tus ratones, juguetones ¡Gracias!